Bueno Flippis, pues aquí de nuevo grabando el evento Beach Class Miami Y... bueno, vamos a ver... 26, 18, 19... Scarabot Tor Venga, vamos a darle caña, a ver si subimos de elo y nos regalan tickets y así podemos grabar el vídeo más completo Es verdad,λα imparó para ver si subimos con 80% de algún � pearl Flippis que llegamos allá, no hayan cortado Camper Pro Mejor resímos con un Nether sur el pastel de estado en todo el pasado El rebelión cerca de uno de ustedes sonido por Shgirl Vale, 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 pues vamos arriba, y ahora Thor se cargará de abajo, sin problemas. Perfecto, pues acabamos de subir el nivel de fama a 71, y, bueno, pues nada, se dejó, perfecto, nos ha regalado un ataque, por decirlo de alguna manera, yo esperaba que me diera para dos, pero bueno, con uno también me vale, por ejemplo, vamos a utilizar este, que a Nubis le queda aquella vida, de aquella manera, vamos a utilizar. Venga, vamos a utilizar a Thor. A ver, a ver qué tal el restoide. Vale, pues vamos a ver cómo se nos da, parece que no ha sido la elección adecuada de mutantes. Pero bueno, el importante es que aguante que no tenga el tirón y que pueda yo atacar con los demás. Vale. Bueno, el problema es en el medio, se muere solo, ¿vale? Así que vamos a cubrir la de arriba, que tiene ataque doble, aquí, en mucha velocidad. Y vamos a cubrir el de abajo. Ya que, bueno, ya que si este ataca a Thor, lo más probable es que quizás muera. Pero bueno, atacado despota. Uy, nada, cualquier ataque lo matará. Perfecto. Bueno, pues último ataque de este vídeo. Bueno, vamos a utilizar al marciano errante. Ay, que inutilizo, tío. Bueno, vamos a utilizar al androide. Y vamos a utilizar alguno para subir nivel, por ejemplo. No quiero utilizar al mago tétrico, voy a utilizar al... Kai-ki-yu-hi-hi-ha-hi. Venga. Fight. Venga. Eh... Vamos a dejar al extraterrestre. Y vamos a atacar, a intentar atacar a los demás. Vale, vamos a ver como andamos. B, 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 B. Vale, porque el extraterrestre, bueno, tiene un ataque rápido, pero... Pero no... Pero no merece la pena que me complique la vida. Vamos a intentar matar primero al lado abajo. No, mira a mí que no, no han sido buenos ataques. Pero bueno, por lo menos han quedado los tres tocado. Y espero que esté hundido. Perfecto. A ver qué hace ahora la tarántula araña esta chunga. Uff, me la ha reventado. Pero bueno, sigue teniendo ataque de... Que es 34, que es una porquería. Pero bueno. Eh, vale. Pues esta vez sí voy a atacar arriba. Voy a intentar quitarmelo del medio. Porque ya dos ataques seguidos nos puede cumplir la vida. Efectivamente. Nos las quitamos del medio. Y ahora vamos a poner el del medio. Y lo intentamos... Dejarlo solucionado. Nil y a ver si el otro es 1.314. Creo que sí. Vale, amigo. Perfecto. Pues nada, vamos a seguir... Vamos a seguir grabando, ¿vale? Y... Después ya sabéis, haré rogopilatorio cuando vuelva a grabar. Vale. Pues nada. Marciano Rante sube. Y Kajiku Hiki Hanki también sube. Vale. Vale. Y ya estamos en el 87. Perfecto. Pues nada, seguimos grabando. Bueno, seguimos grabando. Seguimos grabando. Ya niveles chungos y gonidos. Por ejemplo, Anubis, Nargantus y Despota. Sin pareja, sí. Sin pareja porque creo que vamos sobrados. Deberíamos. Estoy sobrado. Así que bueno, flipis. A ver qué tal será. Vale. Bueno, pues... Gargantus ataca a la Diablesa. A ver qué tal. Perfecto. Hasta la Irvana. El Anubis ataca. A ver si debe matarlo. Oh, shit. En este caso, con el 87 no vamos a perder un ataque. Vamos a atacar al Yuma. ¿Qué ha pasado con el Yuma? Por 60, tío. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Qué fuerte, tío. Bueno, está bien. Me he quedado flipado. Vamos, por 60 de mierda. Vale, aquí sube. Vale. Y Gargantus también, de lujo. Vale, pues un ataque más. Y Anubis ha subido. Marciano, Despota, Scarabot. Vale. Sí, vamos a utilizar una pareja, ¿vale? Porque el de arriba es 38. Y no me fío mucho. Más vale asegurar. Que curar. Vamos, el ataque en pareja. Es que yo no sé. Vamos, qué mierda de personaje subestúo al máximo nivel. Vamos. Para fliparlo, vamos. Dejante mierda. Uff. Vale, pues ahora en la tirada esta de ataque. Tiene que morir, ¿vale? Sí, venga. Vamos a matar. Ahí está. Uno menos. Despota. Despota de aquí en ataque para quitarle bastante. Vale, pues vamos a intentar. No, no lo va a matar. Pero bueno. Sí, sí, lo va a matar. De lujo. Y el Calabot, por supuesto. Mata a la cabra. De lujo. Bueno, amigos. Pues lo dicho. Seguimos grabando también, ¿vale? Ya que, bueno. No voy a subir el vídeo de dos ataques. Así que seguimos grabando. Escarabot. Siga. Sube, Escarabot. Me cago en todo. Vale, pues de lujo. Estamos ya en el 89, ¿vale? Pues nada. Mañana quizás ya terminemos. Esperemos, ¿vale? Así que nada. Manita arriba. No, todavía no. Sí, manita arriba. Pero voy a seguir grabando. Pero manita arriba. Suscribiros. Suscribiros. Venga, sigo grabando, amigos. Bueno, seguimos grabando. Aquí los personajes ya pesan de loco. Así que vamos a coger... Vamos a coger... Que pesen también. Vale. Y, por supuesto, vamos a coger ayudas. Más que nada para ir sobre seguro que ya los tickets valen 21. Vale, ese personaje en concreto, pues, no hace apenas daño, ¿vale? Que quita mil, hombre. Es lógico que ya quité mil. Pero bueno. Vamos a quitarnos a este que tiene pinta de que va a doler más... Va a hacer más pupa. Ah, de lujo. Encima tenía... Tenía a... A un jugador que ha hecho un triple daño. Así que de lujo. Se ha muerto ya. Vale. Nos quedamos solo con Aracno. Y Aracno muere ahora ya. Pues de lujo. Eh, lujo que destrujo. Eh... Primera batalla ya... Salta a la bot. Scarabot, suba al 30. Eh... Venga, vamos a seguir. Le envío. Gracias, compañero. Eh... Vamos ya a por el 90. Eh... Vamos ya a por el 90. Eh... Vamos a intentar utilizar a la despota, al Scarabot y al Rectoide. No, quiero utilizar a Thor. Quiero, quiero poner a Thor fuerte. Uf, ya aquí pesan de loco. Voy a coger a Kazun Fumi. Que él tiene... Él tiene a... Él suele tener a... A... A la tía esta, coño. A... Oh. No me sale el nombre, tío. Ahora me salta. Eh... Hola, hola. A Brittany. Coño, a Brittany. Él suele tener a Brittany. No sé últimamente qué está pasando con Brittany. Pero Brittany antes atacaba a 3. Vale. Y ahora Brittany solo ataca a 1. Así que bueno. Eh... Vale. Me ha matado a esta. Le he tido a 1.000. Uf. Se hace nada más de lo que grita. Vale. Eh... Vale, vale, vale. A ver cómo lo hacemos. Vamos a atacar primero. Vamos a dejar... No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Se va a intentar arriesgar, ¿vale? Voy a atacar a él arriba. Eh... Oh, shit. Vale. Voy a atacar. Voy a arriesgar. Al de abajo, por supuesto, que lo mato. Vale. Eh... Este debe morir. ¿Vale? Este debe morir ya. Bueno, el siguiente ataque muere. Vale, quizá muera mi Thor. No, no muere Thor, ¿vale? Me quedo con ataque pendiente y tengo la pareja. Así que, perfecto. Eh... Vale, sin problema. Sin problema. De lujo. Bueno, pues por lo menos nos hemos quedado ahí con el compañero. Que nos ha llenado la vida. Que no nos vale de nada porque tenemos que esperar a los tiques. Pero, eh... Había que utilizarlo que ya estamos en un nivel complicado. Ya tenemos cuádruple regeneración. Vale, ya estamos en el 90. Acabamos de terminar el 90. Vamos al 91. Así que, nada. Dejo aquí este vídeo, ¿vale? A lo largo del día. Hoy espero intentar terminar todo, ¿vale? Y... 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 Bueno, a ver qué tal se nota. A ver si podemos llegar a loros esta misma tarde, amigos. Así que, nada. Manita arriba. Like. Y todas esas cosas. Nos vemos. Vamos.